Vasily Leonov es originario de Kazán. Tenía 17 años cuando salió de Rusia. Su familia decidió emigrar a Canadá, pero el destino los llevó a México, donde radica desde hace más de 17 años. Nos convenció, convencieron algunos amigos de Canadá de emigrar allá, porque estaba bastante difícil ya la situación, en los noventas. No había realmente dinero ni sueldo, no pagaban sueldos. Y bueno, también por la guerra en Checheña, la gente se quería... Bueno, fue una buena razón para el papá también aprovechar esto y salirse. Para la familia de Vasily, su paso por México solo era un trámite. No, íbamos a emigrar a Canadá, pero por consejo de unos amigos, supuestamente pasaba aquí por Embajada de Quebec, pero no fue muy desertivo la información y realmente atoramos aquí sin poder regresar porque vendimos todo. Entonces quedamos aquí sin poder salir realmente ni a Rusia ni a Canadá, ni a ningún otro lado. No teníamos más que 2.000 dólares en aquel entonces, que era todo el patrimonio de la familia. Para Vasily y su familia, no fue fácil empezar una nueva vida. Nos teníamos que trabajar desde el principio, lo que no hacían casi otros paisanos inmigrantes. Nos tuvimos que trabajar de... Lavábamos trastes, yo lavaba oficinas en la madrugada también. Allá rumbo a escala, por sueldo mínimo, obviamente. Después, bueno, cambiamos varios trabajos. Lavábamos caros. Después empezamos a vender empanadas. Bueno, mi mamá empezó a vender empanadas y empezamos con un puesto de empanadas aquí en la colonia. Hasta que poco a poco, bueno, después de dos o tres intentos, acabamos en este local y ya este, pues empezó el restaurante de la historia. Otro obstáculo que tuvo que enfrentar la familia Leonov fue el idioma. Pues yo creo que sigo aprendiendo palabras nuevas. Pero yo creo que al año y medio ya estaba hablando algo. Porque sí llegamos casi sin nada, bueno, sin nada de español. Como año y medio o dos años ya estaba más o menos... Ya podía expresarme un poquito. Seguramente no hablaba bien, pero yo sentía que sí hablaba un poco ya. Tenía un diccionario, a veces aprendía frases así como completas, como dame algo para el dolor de cabeza cuando íbamos a la farmacia y aún así no me entendía la gente. Y como buenos anfitriones, Basili encontró un amigo mexicano. Los primeros años trabajábamos solos prácticamente. Simplemente después apareció un buen amigo, se llama Jaime, que nos ayudó mucho en nuestra familia. Nos ayudaba a conectar cable de visión o a mudarse. Bueno, cualquier cosa nos ayudaba. Sí, hay buena gente aquí también, obviamente. Actualmente Basili tiene dos hijos mexicanos y su familia tiene dos restaurantes en la Ciudad de México. Regularmente viajan a su país natal, pero no piensan en regresar. Después de aprender el español, me di cuenta que lo complicado no fue tanto el idioma. Aprendimos español, pero me di cuenta que teníamos todavía un conflicto de comprensión por mentalidad, por costumbres, todo esto. Ya después de 15 años o 10, 15 años, uno ya empieza a disfrutar igual que uno aquí. A lo mejor no tenía esta conexión en los primeros años aquí con la gente, pero ahorita sí empiezo a disfrutar su bondad en una parte, su sencillez y amabilidad que caracteriza creo que al mexicano. Con información de Ismael Bucio, guión Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.